Hola que tal amigos de Call Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión, si señores a cargo de FIFA 23 Chicos, el día de hoy han salido varias cositas, Mateo Politano que ya lo habíamos hablado en el VIP Tenemos aquí esta carta que fue famosa en FIFA 22 porque te daba por el comodines de invierno Tenemos 4 de movimientos hábiles, 4 de pie débil, la verdad, una carta interesante De la liga italiana, lo podemos poner como MD, MP, ED, o sea una carta súper súper foli, polifacética Unos stats bastante interesantes, una buena energía, pases aceptables, tiros bien, ritmo bueno y regate bastante bueno, la verdad Rasgos son estos de acá, la primera vez que tengo que bajar, miren todo lo que tiene este tipo Es impresionante, tiene saque largo no sé por qué, tiro potente, liderazgo, tiro colocado con estilo Cabezazo potente, tiro con pie exterior, pase con efecto, recobrar fuerzas, nunca había visto eso Pases elegantes, chilenas, esto debe ser un error, especialista en la táctica FIFA fija, debe ser un error Yo creo que he puesto todas las que están disponibles y se lo pusieron a Politano Pero habrá que ver, habrá que mirar, pero este jugador la verdad se hace bastante interesante Solo por hacerlo y solo por tenerlo, revulsivo, perfecto También ha salido Zinedine Zidane muchachos que lo hemos filtrado en el VIP Que iba a salir, anoche hablamos en el directo, bueno ya lo conocemos MCMI La verdad un Zidane bastante bonito, tenemos todos estos rasgos del jugador Y pues vamos a ver qué tanto nos cuesta, según Fudbin dice que millón cuatrocientos pero faltará ver Mejora de cinco jugadores de ochenta y cuatro más que se renovó Es decir, hoy podemos hacer uno y mañana a esta hora podremos hacer el otro Y partidos de primera línea que son los que traemos el día de hoy Tenemos el Twenty versus Emen que es digamos un clásico de la RDB Los requisitos son los que ven en pantalla y tenemos ficha, ojo, doble Ficha de comodines de Hawan, la número veintiséis Voy a anotar esto por acá, ficha número veintiséis Y también voy a anotar Yae Hawan, como que repite casi el nombre sin la G Bueno, ficha número veintiséis y tenemos pad de oro premium ¿Por qué voy a anotar esto? Porque los demás vamos a abrirlos mañana con el evento Centurión Premium Con el evento Centurión chicos, entonces lo vamos a anotar Vamos a ver cómo hicimos esta plantilla La verdad una plantilla bastante sencilla Lo que he hecho es jugadores de la Liga de Bélgica Todos los que son plata son jugadores de la Liga de Bélgica Hemos utilizado un jugador del Twenty que es de la RDB Si vas a tu club pones primero Liga RDB Y luego FC Twenty Así se llama el equipo Y todos los demás jugadores belgas de la Liga Belga Algunos no son belgas, pero bueno Como nos ponen ahí Ligas Máximo 5 No nos podemos pasar de ello Jugadores de un club mínimo tres, o sea tres del mismo club He utilizado este de acá Este de C, este otro jugador Y el portero para cumplir Y los de oro que ustedes ven ahí al lado Pueden poner los que ustedes quieran Solo los he utilizado para llegar a la calificación de la plantilla Si lo quieren hacer tal cual En la portería tenemos a Van Langdegendong Por doscientas monedas Al Dakhill por ciento cincuenta Von por ciento cincuenta Lambert por doscientas Caputo de sobrecito De Om por ciento cincuenta Bernat doscientas Libaja de sobrecito Cerny por ciento cincuenta Foster ciento cincuenta Y o más bien E Ibrahimovic de sobrecito Chicos con eso completaríamos Todos los requisitos de este CBC Nos van a dar la ficha número veintiséis Y aquí tenemos como Inés de invierno Al coreano Hank Ahí viene Baragababi Y este chicos Han Yae Juan Que pues es la ficha número veintiséis Muchachos a mí me faltan solamente dos Pasamos al SL Benfica versus Portimense Portimonense Los requisitos son los que ven En pantalla chicos Y el sobrecito Que nos van a dar Es un pack De oro Jumbo Los estoy anotando Para después Abrir esos Porque tengo muchos En la tienda Entonces la idea Es abrir esos Por ahora lo he hecho Es bastante sencillo Jugadores de la liga sueca En la parte de abajo En donde máximo podemos poner Solo cinco jugadores suecos Los demás tienen que ser De otra nacionalidad Con estos jugadores suecos Logramos la química Que es lo que nos está pidiendo ahí Dieciocho Logramos diecinueve Es decir que en la parte de arriba Podemos poner cualquier jugador Pero como nos exigen Que uno sea del Benfica O del Portimonense Yo diría que el Benfica Es el más fácil de conseguir Así que he puesto uno del Benfica Perdón El del Benfica es este He puesto uno del Porto Pero el del Benfica es este Y aquí Ya lo que vendría haciendo Son jugadores franceses Bueno Jugadores franceses no Cualquier jugador No importa la posición Yo los puse en la posición Pero ahí no están dando química Así que ustedes pueden colocar Cualquier jugador de oro Y les va a funcionar Si lo quieren hacer tal cual Ricardo Friedrich En portería por doscientas Sandberg por ciento cincuenta Akar Dius por doscientos Bagich por dos cincuenta Jonstrom por ciento cincuenta Langren por ciento cincuenta Adu por ciento cincuenta Blasho dimos De sobrecito Morales argentino Y aprovecho para enviar Un gran gran saludo A todos los argentinos En especial los Encore Games De sobre La borde de sobre Y por último Taremi de sobre Chicos con eso Cumplimos absolutamente Todas Todos los requisitos Ahí como pueden ver En verdecito Vamos a enviar La plantilla Y pad de oro jumbo Se viene a nosotros Pad de oro jumbo Completado Nos da nuestra recompensa Y volvemos A los otros Como tenemos un montón Vamos a ver si lo encontramos Ojalá encontremos los sobres Fiorentina versus Sassu Lo que es Vendría siendo Digamos El cotejo Más importante De la liga italiana Los requisitos Son los que ven Ahí en pantalla Y nos van a dar Pad de oro jumbo premium Vamos a anotarlo Pad de oro Jumbo premium Perfecto Vamos a ver Cómo hicimos Esta plantilla La verdad Fue sencilla Utilice la liga española Como pueden ver Toda la liga española En la parte de abajo Que nos permitirá Sumar la química Que nos piden Que es 22 En este caso Incluso sumamos 24 Y aquí en la parte de arriba Pueden colocar Lo que ustedes quieran Pero como nos piden Un jugador de la Fiorentina O del Sassuolo Yo puse uno de la Fiore No importa posición Ahí la está Pero no está sumando química Y los demás Tienen que ser jugadores De otras ligas Para que sumen Las cuatro ligas Como que nos piden Como mínimo Pueden poner el jugador Que ustedes quieran Si lo quieren hacer Tal cual En la portería Tenemos a Mamardashbili Un nombre de coqueto De sobrecito Folkier por 450 Adrián de sobre Catena de sobre Valenciaga de sobre Y españoles Aprovecho para enviar Un gran gran saludo A todos los chicos de España También está Unai López Moncayola Nico González Uch Gilmas Y Zaponara Que vendría siendo El jugador de la Fiorentina Como pueden ver Cumplimos absolutamente Todos los requisitos Vamos a enviar La plantillita Chicos Y ahí está Pad de oro Jumbo Premium Muy bien Ahí tenemos entonces El tercer sobrecito Y pasamos al Digamos Partidito más interesante Atlético de Madrid Versus Barcelona Que la verdad Será interesante de ver Los requisitos Son los que tienen Ahí en pantalla Chicos Y nos van a dar Pad de jugadores Prime Electrum Pad de jugadores Prime Electrum Vamos a ver Vamos a ver entonces Como lo hicimos La verdad Es una plantilla Muy muy fácil De hacer Lo que he hecho Es jugadores De la liga francesa En su totalidad A excepción Del jugador Que nos piden Porque nos piden Un jugador Del Atlético de Madrid O del Barça Entonces he puesto Aquí al goleador Entrañable Al señor Fuera de lugar Morata Y pues ya lo demás Como pueden ver ahí Lo he puesto Para completar La calificación Del equipo Y ya está Tenemos que utilizar Tres jugadores Del mismo país En este caso Franceses Muy sencillo elegir Y si lo quieren hacer Igual Los nombres son Lafón En la portería Portería Perdón Lotomba Palois Yamsi Melink Helso Martins Lemina Sisoko Simón Gameiro Morata Y con Morata Terminaríamos Chicos Absolutamente Todos De sobres Muchachos Ahorita igual Estos jugadores Están casi a precio De descarte Así que Lo importante Va a ser Comprar El que nos exigen Que viene siendo El de El Atlético De Madrid Pero como nos piden Uno de uno O del otro La verdad No creo que se suban mucho Vemos que cumplimos Absolutamente Todos los requisitos Vamos a enviar La plantillita Muchachos Y nos van a dar Ahí está Pack de jugadores Prime Electrum Que vendría siendo La recompensa De ese desafío Partidos de primera línea Completado por Callgamer Chicos Primeros Marquesinas del año Y nos van a dar Un pack De jugadores De oro Oro premium Esto lo hago Porque quiero Abrir esos sobres Y nada más Que esos sobres Porque es lo que Acostumbramos Bueno vamos directo A ver Yo les aconsejo No abran nada Hoy Abranlo mañana Ese es mi consejo Y vamos a ver Pack de oro premium Vamos a ver Si lo encontramos Es este Pack de oro premium Es el SBC O la recompensa Del primer desafío A la cuenta De 3 2 1 Abrimos Igual No espero Mayor cosa De que me salgan Medias Estaré contento Hay focos Español Ya con eso Un ahí 83 Bueno Un 83 Te sirve para hacer Un SBC Me falta por ahí A completar un par Entonces me va a servir Tenemos el escudo El tema de estadio de Qatar Vea Interesante Y ninguno repetido Esos son buenas noticias Aunque he ido Desocupando el club La verdad He ido desocupando el club Siguiente Pack de oro jumbo Vamos a ver Ah aquí está Pack de oro jumbo Me gusta que esté ahí pegadito 24 ítems 3 especiales A la cuenta De 3 2 1 Crucemos los deditos A ver si de pronto Algo bonito viene Pues no Ni siquiera es especial Ahí tienes Argentino Y tenemos A la mela Que fue del buen La mela Cuando te pusieron 68 de ritmo La mela Bueno de la E Contratos Que ya la verdad Casador Si que viene bien Modificar de posición También Pero la verdad No es que haya algo Ahí provechoso Vamos a ver si alguno De estos Este No se vende jamás Chao Hola amigo Muy bien chicos Seguimos El siguiente sería Pack de oro jumbo premium Ahí está Pack de oro jumbo premium 24 ítems también Pero esta vez 7 especiales Aquí Te voy a recordar Que si no te has suscrito Esta es tu oportunidad Para que te suscribas La verdad Vamos sumando Gentecita Ya somos 27 mil chicos Así que si te puedes sumar A la familia de Callgamer Te dejo la invitación Cordialmente Abrimos el sobrecito A ver si Algo nos sorprende La vida de hoy No señor No hay ni focos O sea es una carta De 81 82 Otavio Estuve a punto De enviarte a SBC Y no No te envié Saniolo Saniolo Que creo que lo utilicé Si no estoy mal No Ya no recuerdo Y Cazador Me gusta El Bayern Munich Podría valer Esa podría valer Voy a subirla Por si las moscas Y tendemos Otavio Martínez Madueque Me gusta Madueque Los chicos del VIP Saben por qué Muy bien Y ahora Que sigue Paz de jugadores Prime Electrum Paz de jugadores Prime Electrum A ver Ojalá Este es por acá Paz de jugadores Prime Electrum Es este de aquí Ese vendría siendo La recompensa Del último SBC Es un pack híbrido De oro y de plata 80 o más garantizado 6 especiales A la cuenta de 3 2 1 Pero antes No olvides que en la descripción Del video te dejo Todos mis links A redes sociales Para que me sigas allá También dos links De canales amigos Como el de Pollito Jason Y Soncore Games Que los recomiendo A muerte Chicos Vamos a ver No Bueno Hay pocos Españoles Que por favor El mismo Unai Pero ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pero Dame algo diferente Danilo Roquemesa Bueno Y Un montón de repetidos Que tengo que mirar ahí Lo bueno fue que hice espacio Para vender todo esto Pasamos al último Pack de jugadores De oro premium Pack de jugadores De oro premium Pack de jugadores No Pack de jugadores De oro premium Pero es el transferible Un medio 80 o más garantizado Está la recompensa global La verdad Unas marquesinas Desastrosas O sea Los sobres son malísimos Pero bueno chicos De pronto mañana Se cuela algo Entonces Mi consejo Abranlos mañana Vamos a abrir entonces El último Tres especiales Un 80 o más garantizado Y pues chicos Si les ha gustado Les ha servido este video Me pueden apoyar Con su buen like Eso me vendría bastante bien Me sirve muchísimo Y a ti No te cuesta mucho También puedes dejar Un comentario Que ahorita me estoy poniendo Juicioso A responder los comentarios Entonces Déjame ahí Hey col Si se me salió tal cosa O no Voy a guardar los sobres Cuéntame un poquito de eso Abrimos el sobrecillo Y vamos a ver Pues nada No camina Alumbra ese español Que un hay de nuevo Muñay Hey Pero que pasa Con el Athletic de Bilbao Hoy Athletic de Bilbao Gratis para todos Bueno Es un 84 Y Ahí está Palois Banalto Sigalí Hazard Vean todos los repetidos Pues toca mirar a ver Aunque es difícil de vender Vamos a ver Voy a ver si les puedo ofrecer Como cereza en el pastel Lo que vendría siendo La previsualización Vamos a ver Tienda Pero por qué te vas Porque yo he ido atrás Ese es el problema Call Que pasa contigo Y tu concentración Ahí está Cereza en el pastel Chicos Y les agradezco por llegar Hasta este punto del video Aquí ni siquiera me sale Un especial Así que más de lo mismo Como diría un amigo Eso es De toda la vida Por ahora Me despido Muchísimas gracias Por estar acá Los invito a que me acompañen Esta tarde En el directico Que voy a hacer Lo voy a iniciar Más temprano Porque debo terminarlo También un poquillo Más temprano Por ahora Eso ha sido todo Muchas gracias Por estar acá No olvides que soy Andrés de CallGamer Y nos estamos viendo En una próxima ocasión Chao Chao Chao